Fantasías Musicales HD Estás sintonizando al colectivo StyleBeat DJ News Freeze DJ Te vano chulo Dale Te vano chulo oud tantas Guitarқ 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 Porque Venga, soy Luis Chai, Jai Liek Ahora me toca a mí, ¿lo viste? Ya que te dijeron de mí Que pregunto por ti Y que no me pueda aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tú También piensas en mí Y que no me puedo olvidar Y que no quieres despedir ¿Qué haces yo? Mi pieza se vive en 15 de noche Si no puedes sacarme de tu vida Si sabes que soy el que te conoce No dejes dulce que pasen los días El sueño te diga lo que tenías Mirarte y mírate a mí, a mí A mí, a mí A mí, a tú, y con mis fantasías Y mi única vacía está vacía Sabía que no olvidaría La manera en que te consentía Lo que no debía, que era la nena mía Y tú siempre conmigo con la magia Y manía, culería Mis placeres no conocías Nunca pasé tu forma Y me contaste a cualquier perilla Que el destino no se parara Pero si dos almas se quieren Nunca se rompen las vías Porque tu dinero de mí Te pregunto por ti Porque no me puedo aguantar Tú sabes que tus favoritos son Lunes DJ El plan más Looney Tune Priest DJ Seguimos finos con el ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja!